¿Nathanael Cano se besó con Hop? ¿Qué onda raza? El chismecito de hoy está bastante picocito. Y es que a veces ya no sabemos qué creer y qué no en el internet, porque ya todo se puede truquear. En estos días muchos internautas estuvieron muy confundidos. ¿Por qué? Aquí te contamos, así que no te vayas. No cabe duda de que el cantante Nathanael Cano es uno de los más importantes y queridos en la actualidad, y cada una de sus acciones es seguida de cerca por sus miles de fans y los no tan fans también. Esta vez se desató una controversia que alarmó a más de uno, luego de que una foto mostrara un inesperado momento del cantante. Comenzaron varios rumores sobre las preferencias y amoríos del cantante. ¿Ya sabes de qué se trata? Fuerza Régida se presentó en Hermosillo, ciudad natal del llamado El Más Duro de México, el cual se encontraba entre el público y fue invitado especial del grupo para cantar su exitoso tema Che y la Pizza. ¡Ah, cómo nos gusta esta rolita! Pero más tarde en redes sociales empezaron especulaciones, pues un momento de la presentación se volvió viral en redes sociales por supuestamente mostrar un beso entre Nathanael y el vocalista Jesús Ortiz Paz. ¿Será? En redes sociales circula una fotografía en la que supuestamente el cantante estaría dando un beso a Hop, pero recuerden que existe la ilusión óptica, así que aguas no caigan en todo lo que ven. La confusión que tuvieron los internautas se debe al ángulo desde el que fue tomada la imagen, pues en realidad los amigos se acercaron a decirse algo al oído para escuchar adecuadamente, porque recuerden que estaban en un palenque, así que había bastante ruido. El momento explotó en diferentes plataformas digitales y las opiniones se encontraron divididas, pues fans de Nathanael Kano aseguran que este es libre de experimentar con sus preferencias y otros reprochan el supuesto beso. Al final de cuentas, los fans de Nathanael Kano tienen razón, el cantante es libre de experimentar y besar a quien él quiera, así que ¿verdadero o falso? ¡Qué buen chisme desataron! ¿Ustedes qué opinan? ¡Aquí no más!